A todos los candidatos de Sánchez, a todos y a cada uno de ellos, conviene hacerles una pregunta. ¿De verdad os vais a callar? ¿De verdad que a ningún candidato del Partido Socialista le queda un ápice de dignidad para decir o rompemos con Bildu o nos vamos del PSOE? No se puede aceptar en nombre del Estado, en nombre de la democracia, en nombre de la dignidad de las víctimas, en nombre de la policía, de la Guardia Civil y de la democracia española esta ignominia. No la vamos a aceptar. No. Para eso estamos, para decir lo que otros no se atreven. Gracias.